No, 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 al cocono, al cocono No, 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 al cocono, al cocono No, 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 al cocono, al cocono No te me suba el cocono, no te me suba el cocono No, ni nada, no, al cocono, al cocono Y arriba todo con la flema, con la mano arriba Con la mano arriba eso Arriba Chiapas Mi gente bonita vamos a empezar con la cuenta regresiva Dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 arriba, 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 para arriba Derecha, 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 izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás, para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba y todo el mundo usando Hey, 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 hey Y no le tengas miedo al coto Vaya manera, vaya manera Saludos a Producción SMG ¡Bueno! Saludos a Producción SMG ¡No, no, no, al cocono, al cocono! No, 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 al cocono, al cocono No te lo subas, al cocono, no te lo subas, al cocono No, nena, no, al cocono, al cocono Mi gente bonita comenzamos con la cuenta regresiva Dice 3, 2, 1, 0 Abajo, abajo, abajo para abajo Arriba, arriba, arriba para arriba Derecha, 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 derecha Izquierda, 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 izquierda Y brincando, 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 brincando Brincando, brincando, brincando Y esto es el mismo para ti Bajadas grandes, estamos de feria Familia y todo el mundo bailando y gozando A la banana de los amigos, el tope de los teclados Hoy va a haber un super super bailazo No, 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 algo cono, algo cono No, 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 algo cono, algo cono No te me suba, algo cono No, 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 algo cono, algo cono Cuida Eso es para ti Cuida, cuida, cuida Todo el mundo brincando Hey, 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 hey Saltando, brincando, saltando, brincando Poniendo la vientre, poniendo la venta No, 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 algo cono, algo cono No, 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 algo cono, algo cono No te me suba, algo cono, no, no te me suba, algo cono No, ni nada, algo cono, algo cono Y ahí nomás, saludando al coco Hey, 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 su Para, mirando que todo el mundo mueva la cadera Porque ese tema es para menes que tiene el cuerpo, saludosito ¡Eso! Toda la nena mueve su perpecito Toda la nena tiene su tumbadito Toda la nena lo mueve suavecito ¿Y qué es lo que mueve, compadre? ¿Y qué es lo que mueve? ¡Ay! Con su riqui tiqui 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 Con su riqui tiqui 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 Toda la nena mueve su cuerpecito Toda la nena tiene su compañito Toda la nena lo mueve suavecito ¿Y qué es lo que mueve compadre? ¿Y qué es lo que mueve? Con su riquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquits Baja a los grandes Con su riquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquito ¡Bien! Y la gente que se en la parte de atrás Queremos que todo el mundo pasa a bailar esa noche Como en tus pernas los clothes Así que, todo mundo bailando ¡Ey, ey, ey, hey, hey! ¡Echale! Abloca la cadera, abloca la cadera Sancúmelo Sancúmelo Y yo, la guitarra de Trapi Rojera Mi gente bonita, vamos a ver cómo está ese ambiente Queremos ver las palmas arriba Todo el mundo, las palmas arriba Todo el mundo, las palmas arriba Todo el mundo, las palmas arriba El grito de las mujeres Más fuerte, más fuerte el grito de las mujeres Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Todo el mundo, me negra el chavo, el pueblo sabroso Estamos en vivo y en directo Baja los grandes Abloca la cadera, abloca la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Riquita Y arriba La cadera, riquita, 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 riquita Sabrosura Ritmo, 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 sabroso, ritmo bonito Hey, 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 súmale, súmale, súmale ¿Y qué es lo que mueven, compadre? ¿Y qué es lo que mueven? Y todas las gotas, jugaré su besito, su comadito Suave, 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 nena Ay, no, no, no Ya se cansearon Dale, sabroso, bailando Cuida, hey, arriba, arriba Chúpale piso Ritmo, chucha Dale, biperón Abrazo Saldo Sino Alza la mano, sacó un soñamiento Y la pieza se puso pa' arriba Todo el mundo levanta la mano A un golo y todos gritamos Arriba, 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 arriba Chúpale piso Dale, piperón Dale, dale, piperón Dale, dale, piperón Da, 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 chúpale piso Todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba Chúpale piso Chúpale piso Chúpale piso Chúpale piso Dale, piperón Abrazo Arriba, 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 arriba Chúpale piso Dale, dale, piperón Dale, dale, piperón Dale, dale, piperón Chúpale piso Chúpale piso Dale, dale, piperón 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 Chúpale piso Chúpale piso Chúpale piso De afuera les invitamos a que pasen a bailar sabroso por ese lado Arriba, 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 chúpale pichón Da, 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 dale bimbero, da, 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 dale bimbero Da, 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 dale bimbero, da, 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 chúpale pichón ¿Llegó? Arriba, arriba Dale bimbero Y la chica se puso caliente, ella quiere que todos lo bailen Si se pone terreno decente, este baile es pa' toda mi gente Arriba, 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 chúpale pichón Da, 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 dale bimbero, da, 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 dale bimbero Da, 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 dale bimbero, da, 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 chúpale pichón De los nuevecientos, de los nuevecientos, del tope de los teclados Que vendrá incluido nuestro siguiente material psicográfico Cuídale Se abraza Arriba, 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 chúpale pichón Da, 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 dale bimbero, da, da, dale bimbero Da, 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 dale bimbero, da, 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 chúpale pichón Arriba, arriba, chúpale pichón Dale bimbero Vámonos Que queremos ver la gente con la mano arriba Y todo el mundo bailando, me recreciendo el juego, se lo son Todo el mundo bailando Todo el mundo gozando Y todo el mundo la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba Mambo, mambo, mambo ¿Qué le pasa a Guadalupe? No sé qué es lo que quiere Bailar, ¿por qué no baila su papá? Que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile esa niña Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Lupita que come, que saca Todo el mundo menegriteando el pueblo Menegriteando el pueblo de San Rosso Hey, 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 hey Y todo el mundo queremos ver con la mano arriba Pues estamos grabando en vivo Las manos arriba Las manos arriba Y las manos arriba Arriba bajarás grandes Poquito, poquito, cerrando bien ¿Qué le pasa a Guadalupe? No sé Qué es lo que quiere Bailar, ¿por qué no baila? Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile esa niña Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, 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 sí No, 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 sí, sí, sí Lupita, Lupita ¡Ajá! Y llegó Para ustedes El sabor Desde Fratera, Tabasco El único sobreviviente de la creciente desde 2007 El 2.0 y sus teclados en vivo, familia Para todos ustedes Llegó el piano Que son de la menor Rick, Rick, Rick y la Hey, 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 hey Súmale, súmale, súmale eso Y arriba de las mujeres Arriba de las mujeres Arriba de la América, hombre Casos que le van a la América Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos a ver, gente bonita Queremos saber el ambiente sabroso Vamos a ver todo el mundo con la mano arriba La mano arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba El grito de las mujeres El que no levante la mano El grito de las mujeres El que no levante la mano es porque no se echó de su durante hoy Así que todo mundo Así que todo mundo Miren que chazo Con la mano arriba Hey, 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 súmale Vamos a ver los que mandan en la casa El grito de los hombres No, 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 no No, no, se escuchó, no se escuchó El grito y el chiflido de los hombres Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Tómale, hey, hey, hey Cosa la William, cosa la William Malos abrazos Vamos La gente que está en la parte de afuera por acá se escucha mejor Todo el mundo mereciendo el cuerpo, gozando Ahí está el sabor, ahí está el sabor, ahí está el sabor compa Vaya manera, vaya manera, bloca la cadera, bloca la cadera Pero que escándalo Movimiento y cadereo, movimiento y cadereo, movimiento y cadereo Cadereo, sa, 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 sa Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena El sabor del piano, el sabor del piano Desde Tabasco para ustedes Mucho, mucho, mucho Arriba las mujeres que están enamoradas esta noche Menigateando, salvos, menigateando, cuervo Que suena de la tima, que suena de la tima Hey, 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 sa, 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 rúme William, William, William Y esto se va, sabroso Vamos, Lupita Hey Vamos, caramelo, caramelo, camarón, caramelo, caramelo, camarón Eh, eh, súbale Eso Eso de ti, don Carlos, tú de semi Ósalo Sale calor Tengo calor Sale calor Tengo calor ¿Qué es lo que te gusta, mami? ¿Es lo que te traigo tan sabroso? Dime que te gusta, mami ¿Es lo que te traigo maravilloso? Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Sí, sí, es lo que tú estás bailando Espero que tú lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ósalo, chaparrita No se lo van a dar grandes Vale que Sale calor Tengo calor Sale calor Este ritmo es muy bueno, como si hablan de usar el coco Puede que a todos no crees, este ritmo es de bien sabroso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nina Y toque tú estás bailando, espero que tú lo aprendas Camarón, caramelo, camarón 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 Camarón, caramelo, caramelo, camarón Es el mismo que ahora traigo mami, es el mismo que está sabroso Y di que sí mami, y di que sí mami, y di que sí mami Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Y queremos verlo con la mano arriba Con la mano arriba Vamos a ver cómo hacer el movimiento y caderejo Movimiento y caderejo Sa, 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 sa ¡Sacúberau! Arriba la gente de Palenque, si hay gente de Palenque por ahí Bocquerillo para ellos Muevelo sabroso, muevelo sabroso Muevelo sabroso Muevelo sabroso, muevelo sabroso, baja las grandes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La brosura! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué sabor! ¡Sale calor! ¡Tengo calor! ¡Sale calor! Este ritmo es muy bueno, como si un moron doce de coco mueve para todos los plebes Este ritmo es bien sabroso, dime que te gusta mami, dime que te gusta niña Sí, 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 es lo que tú estás bailando, espero que tú lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela O me vale un rock a rock, o me vale un rock a rock Mejor yo me echo una chela, me montanita, me doy paladro Vamos a llegar, de cuando yo te bailo sonido, sonidito Mejor yo me echo una chela Me escucho me echo una chela, me escucho me echo una chela O me bailo rock and roll, o me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, me botanita, me voy para otro musical Me cuento un chiste, bailo solito el sonidito Me escucho me hago político, me escucho me hago político Como hago los presidentes, como hago los presidentes Mejor yo me echo político, presidente municipal Dispensa con bailo de inmunidad, me voy en la tele Echarme tira, bailo charanga y bailo mambo Y queremos saber a toda la gente que está ahí Queremos que participe porque se está grabando en vivo Se está grabando en vivo De gente bonita queremos ver que salga en este bonito video Queremos participar, queremos que levante la mano Queremos ver las palmas arriba Arriba las palmas, las palmas arriba Arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, todo mundo las palmas arriba Chaco, 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 Chaco Todavía la sol no ha hecho su efecto, estamos en los brazos de alcohol bajisimos familia Producciones Carva, vamos a la show Maravigo Manuel Gallego, Producciones MGM Eso, que se sienta bonito Sabrosura, sabrosura, sabrosa Me escucho, me echo una chela, me escucho, me echo una chela O me bailo rock and roll, o me bailo rock and roll Me gordo, me echo en chela, mi montanita, me voy pa' lado, como un cigarro Me conto un chiste, bailo solito, es bonito Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelo presidente, o me vuelo presidente Mejor yo me hago político, presidente, gordísima Depende de gobierno, diputado, me vuelo en tele Esa mentira, bailo zaraga y bailo marbo Vaya manera caballero Y directamente desde los pantanos de Centla El único sobreviviente de la creciente de ese año caballero Él es como ustedes, el topén de los centra, vaya manera Escándalo, floca la cadera, floca la cadera Sa, 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 sa Ya se cansaron No se oye, no se oye, ya se cansaron Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Todo el mundo en la maneta arriba, todo el mundo Como si quisiéramos tocar el cielo Ahora lo rico sabroso Sabrosura Mejor yo me echo una chela Mejor yo me echo una chela O me bailo rock and roll O me bailo rock and roll Roll, roll, roll Ya se cansaron Hagan una bulla verde Miren, estamos grabando este evento en vivo Por allá está la cámara, miren, volteen a ver Para que vean que no estamos mintiéndoles Así que, todo el mundo queremos Que la pase bonito esta noche Por allá, topén